Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Medina y te doy la bienvenida a esta presentación de camuflajes de estrías, cicatrices y ojeras, como la nueva tendencia en lo que respecta a estética. Así que vamos a ahondar en esto que ves en pantalla para determinar verdaderamente la potencialidad que este tipo de tratamientos tiene. Para eso es necesario conocer cuáles son los orígenes de esta técnica y basta con decir de que Rodolfo Torres fue la persona que la ha creado a raíz de los distintos ensayos que hizo en su tienda de tatuajes con las clientas que venían a tatuar cicatrices. Entonces lo que él fue inventando fue una serie de combinaciones en pigmentos con máquinas muy similares a lo que es el tatuaje y es así que lo dio a conocer allá por el 2017. A Jess Lacroix, la que tenemos aquí en derecha, es la instructora de Uruguay, que es la que lo popularizó y es nada más y nada menos que la persona de la cual yo he aprendido. Entonces con esto te muestro exactamente las dos fuentes de dónde es que mi persona ha extraído esta información. Pero para entrar en materia y saber exactamente qué son las estrías, tenemos que hablar de que hay tres tipos. Una son las estrías rojas, las estrías blancas, como así también las estrías profundas. Estas se pueden encontrar distribuidas, por ejemplo, en los brazos, en el busto, en el abdomen, en las piernas, en los glúteos, en las pantorrillas. Es decir, en donde haya una ruptura, ¿bien? Es ahí donde pueden aparecer las estrías. Y aquí lo dice, ¿no? Estas marcas en la piel se producen cuando hay una ruptura del tejido y nunca más revierten. Por lo tanto, no existe ningún tratamiento que las haga desaparecer por completo, pero sí camuflarlas para que no se vean. Las ojeras. Aparecen por distintas causas. Acá las tenés. Manchas de sol, genéticas, envejecimiento, cansancio, estrés, toma de medicación prolongada, por anatomía de ojos profundos, entre otras. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución consiste en disimular esas estrías, esas ojeras y esas cicatrices con el mismo color del tono de tu piel. Como así también las cicatrices de operaciones y cesárea. El procedimiento es muy simple. Se realiza con pequeñas agujitas. Procedimiento no quirúrgico y es un procedimiento también indolor. Vamos a ver, como ves ahora en pantalla, cómo es el procedimiento in situ. Es decir, acá estamos viendo que están camuflando la zona de rodillas. ¿Bien? Y ahí podés ver exactamente cómo es que se procede. Vamos a verlo aquí, en cómo se procede en lo que es la zona del abdomen. Bien. Ahí podés ver el dispositivo que se emplea. Es un dispositivo muy similar al que se utiliza en lo que es el tatuaje. Esta es una PEM rotativa con agujas tipo cartucho. ¿Bien? Importante saber, los resultados se ven a partir de los 60 días. Se requiere de una serie de cuidados domiciliarios tan simple como cubrir frecuentemente con una crema cicatrizante. Adecuado para todo tipo de piel, tanto como para hombres como para mujeres. Ahora vamos a ver personas que ya se están realizando los tratamientos o personas que ya se los realizaron. Aquí podemos ver el procedimiento en ojeras. Y aquí podemos ver, en este otro caso también, el procedimiento que es simple que es, ¿verdad? No te asustes con esta foto del medio. Por favor, no te asustes, pero sí entendés para que comprendas por qué es como es. Aquí vemos la foto del antes, es decir, una persona que envía su valoración o para ser valorada en cuanto a saber qué tiempo le puede llevar o el estado de sus estrías. Entonces, el profesional lo que hace a través de una imagen es ya tener una referencia de qué tipo de estría es, la cantidad, como también el tamaño. Lo que ves aquí en lo que es posesión, posesión, es el inicio del proceso de cicatrización, que así tal cual como lo ves, es exactamente como es durante 3 a 4 días. Pero si ves aquí 38 días después versus el antes, podés ver la diferencia de esa tonalidad de la piel, ¿verdad? Acá vemos el caso de alguien que tras 45 días, ese es el resultado, pero quiero que veas con atención cómo estaba antes, cómo estaba en el posesión y cuál es su después 45 días. Bien, esta persona puede determinar en el día 60 si quiere una sesión más o para lo que logre, quizás ya está más que conforme. Este es un caso también de alguien que se estuvo trabajando el busto, bueno, le estuvieron trabajando en la zona del busto. Y aquí vemos un caso muy puntual en lo que es la zona de abdomen de cómo una persona tiempo después ya va logrando una mejor coloración. Vale aclarar, y ahora lo voy a mencionar, que la cantidad de sesiones son entre 2 o 3 y eso va a depender muchísimo de la absorción de los pigmentos. Pero eso es una de las cosas que más, lo que respecta a mi intención, me llevó a querer adentrarme en esto, porque no se necesitan de muchas sesiones para lograr un óptimo resultado. Los resultados son óptimos después de los 60 días y en caso de requerir otro procedimiento, se realiza a partir del día 60. La duración es definitiva. La seguridad en el tratamiento es que se realiza a través de productos de alta calidad, como así también cada uno de ellos tiene su registro sanitario. Y que la duración de las sesiones puede estar entre la hora o las 2 horas, dependiendo, como bien dice acá, de la zona y cantidad a camuflar. Esta es la parte que a muchas personas les interesa, que son las preguntas frecuentes. Dice así, ¿el precio es por sesión? Sí. Una vez que ya se ha enviado la imagen para cotizar, para valorar, es exactamente lo que se le dice a la persona. Y el precio que se le dice es el precio por sesión. ¿Qué pasa si se broncea? Bueno, ahí lo podés leer. Pueden pasar dos cosas. Una es que las estrías también se broncean y la otra es que las estrías no se broncean. Pero de así mismo quedan menos desapercibidas a lo que ya estaban camufladas. ¿Se puede tomar sol enseguida? No, no se puede. O mejor dicho, se supone que no se tiene que tomar para evitar que el sol incida en las estrías. ¿Se puede camuflar cualquier zona? Sí, se puede camuflar cualquier parte del cuerpo. ¿El tratamiento es definitivo o dura cierto tiempo? El tratamiento es similar a un tatuaje, por lo tanto es definitivo. Los resultados son permanentes y de por vida. Es decir, el resultado es o es. ¿Requiere anestesia? No. Las estrías al ser una ruptura de las fibras elásticas de la piel pierden sensibilidad. Por lo tanto, el camuflaje no es doloroso. Se puede sentir nada más que un leve ardor. Te lo voy a graficar. Cuando alguien se hace cera en las zonas que se las hace, por esta zona vamos a suponerlo, cuando le tiran, ese es el tipo de ardor que se puede sentir. Es tolerable. También me pueden camuflar las cicatrices de mi cesárea, por supuesto que sí, como cualquier otra cicatriz de alguna operación. ¿Realmente dejarán de notarse las estrías? Vamos a prestar atención. El camuflaje es un 98% efectivo en cuanto al color. No es un tratamiento de eliminación, por lo tanto la textura, la profundidad y la rugosidad de la estría van a seguir estando. Lo que hacemos nosotros es llevar tu estría al mismo color de tu piel. Está ahí pero escondida. Por eso se llama camuflaje. En lo que respecta a las contraindicaciones, estrías o cicatrices menores a 18 meses no se las deben tratar. Piel bronceada en la zona de camuflar, claro que hay que esperar a que ese color baje. Melanoma o anomalía en la piel. Personas en proceso de embarazo. Cicatrices, que loides, como así también personas que no se puedan realizar tatuajes. Contraindicaciones en lo que es el camuflaje de ojeras. Bueno, similares a las anteriores, pero en este caso vemos que hay personas que no se las deberían realizar si están en el proceso del colocado de ácido hialurónico en su zona. Es decir, en esta. O estar realizándose tratamientos estéticos faciales que puedan comprometer la zona de ojeras. Como ves, mi nombre es Carlos Medina. En mi caso tengo una expertise en lo que son tratamientos con ondas galvánicas. Como así también ayudar a las personas en lo que es técnicas de marketing para el desarrollo de sus centros de belleza. Bueno, yo soy la persona encargada en Argentina de transmitir esta información tanto para personas que se quieran realizar los tratamientos como las personas que quieran aprender a saber desarrollar esta técnica. Así que, en caso de vos necesitar más información acerca de esto, no tenés más que solicitárselo a la persona que te facilitó esta presentación o bien facilitarmela a mí, si he sido yo la persona que te la he compartido y entre la persona que te la presentó y yo poder llegar a resolver las dudas que te pudieron llegar a quedar. ¿Sí? Así que me despido y muchísimas gracias. Chau, chau.